Igual que el mosquito Que siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan subir Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo en ganarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te quedé tan solo en mi Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resinada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo Yo procuro encender en secreto una vela No sea que por si acaso un golpe de suerte algo mía Ya quiera que él te vuelva a ver Reduciendo esas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te quedé tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo en vosotros Me callo porque es más cómodo en mi vida En silencio te quedé sin duda Y se hizo más cómodo en la Burn como si acaso En silencio te quedé sin duda Gracias por ver el video.